Hola que tal, en esta ocasión les presento 9 cosas a revisar en tu auto para que tus vacaciones no se conviertan en una pesadilla. Para que no sufras una descompostura a mitad de la carretera en estas vacaciones de semana santa, te recomiendo que prestes atención a estas 9 cosas a revisar en tu auto. Número 1. Revisa los niveles de aceite del motor. Anticongelante y líquido limpia para brisa. Que todos estén en el nivel recomendado. En caso contrario llénalos. Número 2. Revisa que los frenos estén en óptimas condiciones y que el depósito de líquido de freno tenga el adecuado. De lo contrario visite el taller. Número 3. Revisa las gomas de los limpia para brisas. Que estén en perfecto estado. Que al pasar por el vidrio quiten todo el polvo y el agua. Una mala visibilidad aumenta el riesgo de un accidente. Número 4. No olvides llevar tu llanta de refacción y las herramientas para cambiarla. Número 5. Siempre lleva contigo un kit de herramientas en el que incluya cables pasacorriente, pinzas, lámpara, entre otros. Número 6. Revisa que las luces delanteras, traseras y las direccionales están funcionando de forma correcta. Número 7. Asegúrate de que las llantas no tienen cuarteaduras ni chipotes. La profundidad del dibujo debe de ser razonable y que la presión del aire sea la que recomiende el fabricante. Número 8. Evita llevar cosas que no vas a utilizar, como la suegra. El exceso de carga puede hacer que tu auto no reaccione ante una situación de emergencia y podrías tener un accidente. Número 9. Recuerda llevar tu botiquín de primeros auxilios para el coche y un extintor de fuego. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si el video te gustó, por favor, regálame un like y suscríbete. Y también compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Gracias, será hasta la próxima.